Y una noticia muy importante para los viajeros dominicanos que les gusta viajar a Europa, es el incremento de las frecuencias de los vuelos de Iberia. Iberia ha anunciado que ha incrementado su frecuencia de vuelo más de un 100%, se puede decir, porque Iberia inició sus operaciones desde el primero de julio, que se inició la reapertura del turismo en la República Dominicana, y inició solamente con tres vuelos semanales, luego aumentó a cinco vuelos, después iniciaron ocho, y está anunciando que para la fiesta de Navidad, es decir, dentro de la fecha, el 15 de diciembre hasta el 15 de enero, tendrá unos seis mil asientos para los viajeros que van para todo Europa, es decir, que va a tener todos esos asientos disponibles para todas las personas que piensan ir a visitar sus familiares, pasarse la Navidad, porque aunque tenga el este bien alta el coronavirus, pues la gente sigue utilizando los diferentes vuelos y sigue saliendo, porque la verdad es que no podemos quedarnos en casa. Bueno, pues es una noticia muy importante, sobre todo dándole las gracias al Ministerio de Turismo por todas las facilidades que le han dado, y a Aeronáutica Civil, todas las facilidades que ha recibido esta importante línea aérea española, y que dice que tiene, que apuesta a la República Dominicana, y dentro de los países del Caribe, y los países de del Caribe, pues ha elegido a República Dominicana, y que apuesta a la República Dominicana, y que está seguro de que todos esos asientos se van a llenar. Bueno, ojalá que sí, sobre todo en este tiempo donde la pandemia está tan alta, y donde ahora están exigiendo que todos los dominicanos que lleguen a España, pues que tengan que hacerse la prueba de la PCR, que es la prueba del coronavirus, que no la estaban exigiendo para llegar a España, y aparte de eso, pues el que no la haga, pues va a tener que durar, hacer la cuarentena de 14 días, que eso solamente se estaba pidiendo, se estaba exigiendo en España, en Italia, específicamente. Italia hace mucho, bueno, desde no ha quitado la parte de la prueba, ni tampoco de la cuarentena. Todo pasajero que llega a Italia, tiene obligatoriamente que llevar la prueba, y como quiera, aunque lleve su prueba de PCR, tiene que hacer su cuarentena de 14 días. Eso ha pasado con muchos pasajeros que nosotros hemos mandado, y nos han tenido que hacer la cuarentena. Bueno, pues ahora, usted tiene que llevar la PCR, y en tal caso que salga positivo, pues tiene que hacer la cuarentena. Así es que, enhorabuena para la línea aérea Iberia, que es una línea aérea muy querida para la República Dominicana, y muy conocida por todos los viajeros, sobre todo por la gente que sale en los grupos, que le gusta mucho viajar en esa línea aérea. Así es que, gracias también a Mauri por enviarnos, como siempre, la nota de prensa de esta importante línea aérea, para que todos los pasajeros conozcan esta nueva noticia de este incremento de los asientos de la República Dominicana, tanto desde aquí para España, como también desde España para los dominicanos que quieran venir a pasarse la Navidad aquí en la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!